Un general es un líder de alto rango con una serie de características y cualidades esenciales para cumplir con éxito sus responsabilidades y liderar a las fuerzas. Estas características incluyen liderazgo, toma de decisiones, cautela, valor y por qué no, juego aéreo, capacidad de recuperación y fortaleza física. La selección argentina tiene un general en el fondo, aquel que superó adversidades y se convirtió en un ejemplo de resiliencia al renacer de las críticas y la estigmatización por un mal partido. Nicolás Hernán Otamendi nació en el talar de Pacheco, Tigre, el 12 de febrero de 1988. Desde muy pequeño fue un guerrero nato, tanto que estuvo cerca de dedicarse al boxeo pero finalmente se decidió por el fútbol. Sus primeros pasos los dio con la camiseta de Villarreal y Barrio Nuevo de San Fernando, club que dejó a los 8 años para pasar a Vélez Árfiel. El pibe se tomaba tres colectivos con su mamá Silvia para llegar a la Villa Olímpica, donde se entrenaba. Su sacrificio y dedicación, apoyadas por una gran formación en Vélez, dieron sus frutos. Llegó el tan ansiado debut en primera, Hugo Tocali decidió incluirlo en la fecha 14 de clausura 2008 ante Rosario Central. Poco a poco, Nicolás se convirtió en una pieza fundamental para el Fortín, tal es así que un año después fue uno de los pilares del equipo que consiguió la clausura 2009. Por sus buenos rendimientos, llegó la citación a la selección en un amistoso ante Panamá. Así logró ganarse la confianza de Diego Maradona, quien lo incluyó en las eliminatorias de Sudáfrica 2010 y luego le dio un lugar en el mundial donde las cosas comenzarían a complicarse. En el partido por los cuartos de final ante Alemania, Diego eligió colocarlo como lateral derecho. El encuentro terminó 4-0 a favor de los europeos y Otamendi fue uno de los más criticados. Esto generó una estigmatización y por mucho tiempo no volvió a ser citado. Luego de su participación en la Copa del Mundo, varios equipos europeos quisieron llevárselo al viejo continente. El Porto fue quien ganó la pulseada y se quedó con el central que gritó campeón en 8 oportunidades con el equipo portugués. Atlético Mineiro, Valencia y Manchester City disfrutaron de las cualidades del zaguero argentino. En paralelo, después de un tiempo de ausencia, Otamendi volvió al albiceleste para disputar la Copa América 2015 y 2016 en donde fue subcampeón. También, las eliminatorias rumbo a Rusia, su segundo mundial. Más tarde, volvería a Portugal, esta vez en el Benfica. Allí, tendría un excelente rendimiento y Scaloni lo citaría para la Copa América en la que Argentina se consagraría campeón cortando una racha de 28 años sin títulos. Nicolás Otamendi se calzó el traje de general y llevó al equipo a ganar la finalísima y la tan esperada Copa del Mundo en 2022. Con un rendimiento fantástico, puso en la Argentina en lo más alto junto con sus compañeros y se ganó un lugar eterno en la historia del fútbol argentino. Muchas gracias por llegar al final. Si te gustó, te invito a darle like, suscribirte al canal y mirar otros videos de esta serie donde repasamos la historia de los campeones del mundo. Chau, hasta la próxima.